Buenos días querida familia de Morena Visión, yo soy el hermano Enrique y esta es la oración del día de hoy para que haremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, lleno de devoción y gratitud, que bello es poder despertar cada mañana y darte gracias por la hermosa luz de un nuevo día, por permitirme despertar sano, salvo, rodeado de amor y ante todo, poder sentir que tú estás siempre a mi lado y nunca me sueltas de la mano. Señor, gracias por tu misericordia y por las maravillosas bendiciones que día tras día me proporciona sin cesar, hoy como en cada día mi intención es crecer a través de tu palabra, perdóname si alguna vez te he fallado, perdona mis ofensas y toca mi vida para ser capaz de perdonar a quienes me ofenden, por favor guíame con tu ejemplo para poder hacer y decir las cosas de la mejor manera y permíteme ser útil a tus propósitos y a tu obra. Padre eterno, quiero poner en tus manos mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos, permítenos alcanzar la felicidad, ayúdanos a florecer ante los hechos y a vivir llenos de esperanza y fe para poder dejar de lado la rabia y el pesimismo. Amado Dios, te suplico que nos ayudes para que nada ni nadie nos robe la sonrisa, que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles que tenemos que superar en cada jornada. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba, se esconden maravillosas bendiciones. Señor, sé que este día será de triunfo y regocijo para mí y para mi familia. Tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome hermosas respuestas. Te pido que me des fuerza y voluntad para seguir luchando por lo que quiero y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos. Hacer esta oración con amor y con fe te acercará a Dios para poner en sus preciosas manos este nuevo día y todo lo que hagas en él y así poder tener una jornada de victoria, dicha y prosperidad. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Acoremos juntos. Hoy sábado le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.